Música Bien, pues muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum y de su presidente, José Luis Rodríguez, les damos la bienvenida a esta sesión que va a protagonizar, como saben, la presidenta del Gobierno de Navarra, doña Yolanda Barcina. Y para presentar a nuestro oponente y para introducir este acto, tengo el gusto de ceder la tribuna al presidente de la Fundación Ibercaja, don Manuel Pizarro. Cuando quiera. Querida presidenta de Navarra, señor ministro de Interior, autoridades, amigos, de todo buenos días. Muchas gracias y muchas gracias por darme al Foro en Europa la oportunidad de estar aquí esta mañana presentando nada menos que a la presidenta de UPN y presidenta de Navarra. Se preguntará a todo el mundo qué hace un aragonés presentando nada menos que a la presidenta de Navarra, pero quiero por lo menos explicar qué hace un aragonés aquí esta mañana. Primero decir que Navarra y Aragón, en contra de lo que pasa normalmente, han sido muy buenos vecinos siempre. Siempre no ha habido conflictos. Hemos tenido una historia compartida. Ha habido reyes navarros importantes, como Sancho el Mayor, que funda nada menos que San Juan de la Peña, que es uno de los elementos icónicos de Aragón, donde están los reyes de Aragón y también el conde Aranda allí. Tenemos una forma de expresarnos común. Para los de la Ribera no se sabe nunca dónde acaba Navarra y dónde empieza Aragón y viceversa. Y la J nos une muchísimo más de lo que puedan separarnos cualquier cosa. Hay otra cosa que nos une también mucho y es la forma de divertirnos. La cultura como expresión o como respuesta a las incertidumbres que nos presenta la vida. Dos pueblos que se divierten jugándose la vida ante los toros y teniendo la maña y la fuerza suficiente para jugar con el destino, pues yo creo que es pueblos que se entienden muy bien. Yo también, hablando de UPN, pues participé en lo que eran los albores en la UCD de la gestación de UPN, porque participé en la gestación del PAR, donde Unión Valenciana, el PAR y UPN querían asegurar la identidad de sus propios territorios frente a las apetencias de los vecinos. Y, sobre todo, nos une algo que para los aragoneses es esenciales y para los navarros también, que es la idea de pacto. En Aragón la idea de pacto está nada menos que en la combinación aragonesa, es estar a lo pactado, es el principio estando un escartae. Para los navarros la idea del pacto es esencial. A mí me tocó participar en nada menos que en el mejoramiento del Foro Navarro de 10 de agosto de 1982. Yo estaba en el Ministerio de Administración Territorial y fue algo laborioso porque para poder mantener la idea de pacto había que romper con todo lo que era la tramitación de los estatutos de autonomía. Los navarros con razón alegaron que la idea de pacto era sagrada y se tuvo que buscar por parte de la Abogacía del Estado todo tipo de elementos para asegurar que el estatuto de Navarra, el amejoramiento del fuero, era un pacto con el Estado que venía realizando desde siempre. En Aragón también el viejo juramento de los reyes de Sobarbe cuando decían, pues nos, que los nobles, que cada uno de nosotros somos tanto como vos y todos juntos más que vos, juramos acatamiento al rey si cumplís los fueros y las costumbres y si no no. Es decir, que la idea del pacto en Aragón está también muy allí. Y por tanto, pues no es extraño, yo creo, que un aragonés presente nada menos que a la presidenta Navarra, lo cual es un honor y un placer. De los navarros como de los aragoneses se puede decir lo que decía José Martí para Aragón, aquel pueblo franco, fiero, fiel, sin saña, yo creo, y ya intentando presentar a la persona que nos trae aquí, que es Yolanda Barcina, pues que es una persona franca, fiera, fiel, sin saña. Es decir, que en ese aspecto yo creo que le adornan las virtudes de los navarros, que con ellos, desde luego, bromas ninguna, como con los aragoneses bromas, absolutamente ninguna. Es una mujer valiente, seria, leal, honrada y eficaz. Yo diría que es una mujer que dentro del guante de seda esconde el puño de hierro como las personas importantes en política. Decía Margaret Thatcher que cuando una persona aplica las ideas que tiene en la cabeza, las ideas o los principios y los transforma en hechos, esos hechos al final son la conducta, la conducta es el carácter y el carácter es el destino. Yo diría que analizando nada menos que la trayectoria vital de Yolanda Barcina, desde luego el carácter es el destino. Podría predicarse de ella el lema del emperador Augusto, el festín alente, correr despacio. Yolanda Barcina no es una política luso, en estos momentos de político de diseño, de gente que llega a los cargos sin haber vivido más que dentro de un partido, haciendo todo el escalafón, en fin, con todo lo que pasa en la vida de los partidos. Yolanda se ha curtido y bien curtida fuera de la vida política, porque empieza nada menos que en la vida económica. Yolanda Barcina es farmacéutica, con 24 años es doctora y con premio extraordinario para su tesis doctoral. A los 28 años era ya profesora titular, a los 31 años era nada menos que catedrática, a los 33 años era ya nada menos que vicerrectora de la universidad. Y a los 35 empieza la carrera política, o sea que previamente ha hecho prácticamente lo que sería toda una vida de alguien académico bien trabado. Es una persona con formación, es una persona que ha demostrado que puede vivir y que ha vivido muy bien fuera de la política, y que desde el año 95 no ha parado. En 95 y 96 está, como digo, de vicerrectora. En el 96, si no recuerdo mal, es la primera consejera del gobierno de Navarra que accede como mujer, siempre ha sido la primera mujer que ha llegado a los sitios. En el 99 accede a la alcaldía de Pamplona, donde está hasta el año 2001, haciendo una labor fantástica, hasta el punto de que Pamplona en ese momento le dan en todo tipo de encuestas, como una de las ciudades donde se vive más a gusto, que es aquello que tiene que hacer un alcalde o una alcaldesa. En el año 99 accede a la presidencia de UPN, luego ratificado por un congreso posterior, y desde el 1 de agosto del año 2011 es presidenta del gobierno navarro. En toda esta biografía lo que se ve es una persona que no ha dejado de correr despacio, como decía antes, que por donde ha pasado ha hecho lo que yo creo que tiene que hacer un buen político, que es no romper nada y arreglar algunas de las cosas que ha encontrado. No ha roto cosas y ha arreglado muchísimas de las cosas que le ha tocado lidiar. Y en estas épocas donde hablamos de falta de liderazgo es una líder, líder del inglés tuliza es el que va adelante, es el que es un ejemplo para los demás, y Holanda es un ejemplo, yo lo he visto dentro de su partido, cuando me han invitado a estar allí, y por supuesto es un ejemplo para navarros y españoles. La política, y sobre todo la política territorial española o la idea de España, España es un mosaico donde cada una de las piezas tiene su lugar, podríamos decir también que es como en efectos arquitectónicos una cúpula, donde cada una de las piezas se sujeta a sí misma y sujeta a las demás. Yo tengo la impresión de que en estos momentos Navarra es el lugar donde se está produciendo la confluencia de fuerzas mayores, es decir, que Cataluña pues lleva su deriva con todo lo que sabemos, País Vasco lleva su deriva también, pero yo creo que las apetencias en este momento está en ver de qué lado cae Navarra, qué pasa con Navarra, porque si Navarra se descoloca, yo creo que esa pieza haría caer muchísimas de las piezas importantes de la construcción que nos dimos en la Constitución de 1978. Yolanda Barcina nos lo va a contar, va a contar cómo se puede ser navarro y español, cómo la idea de pacto es fundamental. Y acabo con algo que es historia en Teruel. En Teruel también, en mi ciudad de adopción, soy hijo adoptivo de Albarracín, hay una historia bonita de Navarros. Es que la familia Aburracín, que son los que dan lugar a la taifa, pues quieren que haya un territorio independiente para poder llegar desde Valencia hasta Francia, vía Navarra, y le ceden el señorío de Albarracín a un señor Navarro, que es la familia de los Azagra. Y el señor Navarro lo que hace es, viendo que tiene enemigos tan poderosos, o vecinos tan poderosos, tampoco enemigos, pero sí vecinos tan poderosos como nada menos que Castilla y Aragón, y quieren ser independientes, lo que hace es que se va a Roma, consigue una bula papal y consigue que Albarracín durante varios siglos sea exclusivamente. Vasallo de Santa María. Espero, querida Yolanda, que nos expliques de qué métodos os vais a valer para seguir siendo exclusivamente navarros y españoles. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, querido Manuel, por tus palabras. Se nota que hay afecto especial por Navarra. Y lo que sí que tengo que hacer es felicitarte. Felicitarte porque la verdad da gusto siempre escucharte por esa claridad en tus ideas, que para mí son fruto de tu inteligencia, tu sabiduría y, por qué no, del trabajo que siempre has hecho y de la experiencia. Y siempre nos dice algo, ideas valiosas que nos hacen a todos reflexionar. Así que, gracias, Manuel. Mi agradecimiento también a todos los presentes que han tenido hoy la amabilidad de acompañarme en esta mañana madrileña. Y mi reconocimiento, por supuesto, a los organizadores y patrocinadores de Nueva Economía Forum por permitirme, una vez más, hablar de una tierra que, desde la discreción y la solidaridad con el resto de España, siempre ha desempeñado un papel fundamental en la historia de nuestro país. Y es que el argumento principal en el que ha radicado, radica y radicará la defensa de Navarra está en su historia, algo que nos diferencia inapelablemente de otras comunidades de raíz y fundamento etnolingüístico. La historia y, por supuesto, el inmenso e incondicional apego a nuestro viejo reino de la mayoría de los naturales. Pero no teman, no voy a bucear en siglos pretéritos, en siglos pasados. Yo también aprendí de Shakespeare esa frase que decía que el pasado es un prólogo. Y para mí el porvenir es un suceso en el que debemos estar todos activamente disponibles. Creo que lo que precisamente caracteriza este año que ahora se inicia es que se vislumbra un porvenir mejor. Da la sensación de que empezamos a dejar de rasgarnos las vestiduras, de culparnos los unos a los otros por los errores cometidos, de lamentar el desprestigio de la mayoría de las instituciones y de dudar de la viabilidad de nuestro país. Es en lo económico donde encontramos parámetros objetivos que nos están invitando a elevar el maltrecho ánimo de la ciudadanía y a pensar que lo peor ha pasado, que la hemorragia, de alguna forma, está taponada. En cualquier caso, quienes estamos desempeñando responsabilidades en la empresa o responsabilidades políticas, sabemos muy bien que transitamos en estos momentos por un filo hilo de la navaja. Entre la confianza que sentimos obligados todos a transmitir a la ciudadanía y el reconocimiento de que la situación actual que estamos viviendo todavía es volátil. El consumo sí se está empezando a activar. La riqueza de las familias parece que se recupera. El paro comienza a bajar, el turismo crece, las exportaciones y nuestra competitividad está aumentando. Esto es cierto, pero también lo es, que friteamos con una deflacción mientras nuestro paro, nuestra deuda pública y nuestro déficit se mantienen en tasas preocupantes. Apuntaré solo un dato. Durante la presente legislatura, el Gobierno de Navarra gestiona un 25% de ingresos menos que en la legislatura pasada. Tan importante, también considero que es recuperar la confianza y la credibilidad de los mercados como recuperar la confianza de los ciudadanos. Y a ellos, a los ciudadanos, hay que decirles que no hay soluciones milagrosas ni políticas voluntaristas que nos eviten profundizar en reformas estructurales. Eso es lo que estamos haciendo en Navarra en la medida de nuestras posibilidades. Y lo estamos haciendo en una complicada coyuntura política que obliga al Gobierno a desarrollar su tarea en una situación de minoría parlamentaria y con unos presupuestos prorrogados por segundo año consecutivo. Aún así, desde el comienzo de la legislatura hemos adelgazado sustancialmente nuestra Administración con el fin de hacerla menos gravosa al ciudadano y más eficiente. La cuarta parte casi de los altos cargos y puestos de libre designación ha sido eliminada. Hemos suprimido consejos asesores, fundaciones, la delegación que tenía Navarra en Madrid. Hemos integrado a nuestro delegado en Bruselas en la Embajada de España, con lo cual también hemos suprimido la sede que teníamos allí. Y el número de personas que trabajan en estos momentos en la Administración de Navarra es un 5% menos, un poquito más, que en el año 2011. En lo que se refiere, por otro lado, al sector público empresarial Navarro, hemos conseguido ya una mejora del 45% de sus resultados consolidados. Y está muy cerca el final de la segunda reordenación que prevé reducir el número de empresas públicas en un 79%, el de los miembros de los consejos de Administración en un 82% y su masa salarial en un 28%. Les aseguro que esta ha sido una tarea desagradable y dolorosa, pues detrás de cada decisión hay personas con expectativas profesionales, truncadas y, francamente, también me hubiese gustado una mayor comprensión de la oposición. Me gustaría expresar mi reconocimiento a una sociedad, la Navarra, tradicionalmente muy exigente a la hora de reclamar servicios públicos en cantidad y en calidad, y que tengo la sensación que está entendiendo las razones que nos obligan a llevar a cabo estas reformas. Este aligeramiento del sector público se produce en una Navarra que cuenta con una serie de fortalezas estructurales que le dan resistencia y capacidad de recuperación. Porque, en lo que respecta a las cifras macroeconómicas, señalaré tan solo que, mientras el PIB en España es hoy un 7% menos que a finales del 2007, en Navarra ha retrocedido un 1,8% con respecto a esa fecha. Y nuestro PIB per cápita sigue superando la media del resto de España en un 28%. Las fortalezas competitivas de la comunidad foral, para mí, tienen su origen y su más clara manifestación en la composición del sector de su tejido productivo. La industria navarra alcanza una participación del PIB del 28%, que la pone a la altura de países como Alemania y muy por encima de la media española. Creemos que esta mejor posición de partida, cimentada también en la alta composición tecnológica de nuestras exportaciones y en el liderazgo nacional que tenemos en I más D, propiciará una recuperación algo más acelerada y un retorno a un patrón de crecimiento más competitivo. Lo más importante, el crecimiento del empleo también está evolucionando de manera positiva. Según un reciente estudio sobre el mapa del nuevo trabajo en España, elaborado con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las principales empresas de recursos humanos, Navarra fue con diferencia la comunidad española con mayor incremento en el número de nuevos contratos en el cuarto trimestre del pasado año, del año 2013, respecto al mismo periodo del 2012, nada más y nada menos que un 23,7%. A lo largo del 2013, el paro bajó en Navarra un 4,7%. Pero no quiero hacer en absoluto un discurso triunfalista sobre la situación económica de Navarra porque no hay motivo para ello, mientras contemos con un 16,8% de desempleados, 50.100 personas, ni mucho menos alardear de ser el tuerto en el país de los ciegos. Pero sí me gustaría aprovechar la presencia en esta sala de tantas personas interesadas en Navarra para aclararles un fenómeno que quizás les haya sorprendido. Y es que, especialmente, en este año que acaba de terminar, en el 2013, se rompió una constante mantenida desde hace años, por la que los indicadores económicos de Navarra venían siendo mejores que los del resto de España. La evolución de nuestro PIB o de nuestro déficit nos colocó en desacostumbradas malas posiciones, según las estadísticas. Por un lado, pensamos que esta segunda fase de la recesión fue especialmente mala para la industria del viejo continente, lo que supuso un lastre para Navarra mayor que para el resto de España, ya que la industria y las exportaciones tienen un mayor peso específico en la economía y el entejido empresarial de la comunidad foral. Afortunadamente, parece que la economía europea, y más en concreto, la industria de la Unión Europea y de la Eurozona con Alemania a la cabeza, comienzan a mostrar síntomas de recuperación que deberían facilitar a Navarra el regreso a diferenciales de crecimiento positivos con España. Por otro lado, la liquidación de impuestos con la Administración General del Estado, además de provocar tensiones importantes de tesorería a la hacienda foral, perjudicaba la imagen de Navarra ante los inversores foráneos como comunidad cumplidora de sus objetivos de déficit. La modificación que hemos tenido del método para hacer efectivo el ajuste de recaudación de IVA alteró el equilibrio de nuestro sistema, repercutiendo de forma muy negativa en él y ocasionando una caída considerable de nuestros ingresos directos. A finales del año, acordamos con el Gobierno de España modificar el calendario de pago de la liquidación anual de impuestos entre las dos Administraciones, de manera que se formalicen en el mismo año y no en marzo del ejercicio siguiente como tradicionalmente se venía haciendo. Lo cierto es que, a pesar del ajuste citado y de la subida del IVA, nuestros ingresos siguieron disminuyendo en 2013 un 2,4%, lo que nos debe obligar a toda la clase política navarra a reflexionar profundamente. La mencionada modificación del calendario de pago ha sido un buen acuerdo para Navarra y el resultado de una compleja e intensa negociación bilateral llevada a cabo en los últimos cinco meses. Un acuerdo más entre la comunidad foral y el Estado que se inscribe en el régimen del convenio económico que es justo a su poder tributario, seña de identidad y pilar básico del régimen foral de Navarra. Desde esas previsas estamos plenamente decididos a que la actualización del convenio para el periodo 2015-2019, cuya negociación con el Estado iniciaremos con el Estado iniciaremos este año, lo adapte a las novedades fiscales y económicas que con tanta velocidad se producen en estos tiempos y evite desajustes claros como los que les he mencionado. Lo que no puede seguir pasando es que la venta de cualquier producto navarro al resto de Europa o del mundo sea una mala noticia para las arcas forales como es a día de hoy, en lugar de un motivo de alegría para una comunidad netamente exportadora como Navarra. En cualquier caso, seguiremos explicando en todos los foros pertinentes, y este es uno de ellos, que Navarra aporta a las cargas comunes del conjunto de España el 18% de los ingresos de su hacienda, un 2,15% del PIB regional, cuando apenas representamos el 1,6% de la riqueza de España y menos del 1,3% de la población. Somos la tercera comunidad más pequeña en número de habitantes, pero la quinta que más contribuye. Cae así el mito de que Navarra es una comunidad privilegiada por nuestro régimen de convenio y por nuestra autonomía fiscal. En tiempos tan difíciles como los actuales, en los que los ingresos públicos se desploman, Navarra ni acude al Estado para que le saque las castañas del fuego, ni echa la culpa a otros con argumentos demagógicos. Afrontamos el reto de reformar también nuestra fiscalidad, de manera que consigamos un sistema justo, equitativo, redistributivo de la riqueza, aprovechando nuestra autonomía y fiscalidad como herramienta para estimular la economía y promover una mayor actividad económica. Esta es la base sobre la que gira, debe girar nuestra política fiscal más actividad para conseguir mayores ingresos frente a subidas de impuestos que deterioren el consumo y el bolsillo de los ciudadanos. Creemos que es preciso en estos momentos en Navarra revisar los beneficios fiscales y centrarnos sobre todo en una reflexión sobre el IRPF y el impuesto de sociedades. Navarra observa con preocupación la deriva separatista de Cataluña, una senda perjudicial para todos los habitantes de España y que solo puede traducirse en un incremento de la incertidumbre y de las tensiones sociales y de la desconfianza de los inversores extranjeros en el conjunto de nuestro país. Se trata de una aventura escapista que puede engañar y hasta ilusionar temporalmente a parte de la población catalana a la que se le oculta la otra cara de la moneda, la de la inestabilidad o el empeoramiento de las condiciones de vida en un futuro. Una deriva separatista a la que, no lo duden, se sumará el nacionalismo vasco en cuanto consideren el momento oportuno. Un momento, tampoco lo duden, que los nacionalistas vascos considerarían propicio si consiguiesen hacerse con el poder en Navarra. No olvidemos que Navarra es la piedra angular del proyecto totalitario de ETA y de la izquierda a Berchale. Sin Navarra no queremos nada. Esta es una frase de Arnaldo Tegui, la dijo en el año 2007. Y es que en los últimos 50 años ETA y Batasuna siempre han pivotado su discurso sobre tres conceptos. El primero, la anexión de Navarra por encima de la voluntad de los navarros a Euskadi. El segundo, la independencia de España. Y el tercero, su socialismo obligatorio. Para lograr estos tres fines, los terroristas han asesinado a 850 personas españolas, han herido a miles, han amenazado, han chantajeado, han coaccionado a decenas de miles y han aterrorizado al conjunto de la sociedad. Y es que el proyecto totalitario de ETA de la izquierda a Berchale aún está vivo y está vigente. No han renunciado a ninguno de sus objetivos y mucho menos a las tácticas y planteamientos totalitarios para imponer su proyecto. ETA y todo el conglomerado político y social que la ampara representan un proyecto contrario a la democracia, a las libertades individuales y al Estado de derecho. El proyecto de la izquierda a Berchale, a través de Bildu, Sortu o de Amayur, es una vuelta al pasado. Una vuelta a los peores momentos de la Europa del siglo XX. Siempre yo he creído que a la hora de hablar sobre este asunto no es necesario exagerar con adjetivos grandilocuentes. Basta con contar las cosas tal y como son. Y es mi deber, como presidenta del Gobierno de Navarra, denunciar que allá donde gobierna la izquierda a Berchale, a día de hoy, se ha impuesto un proyecto donde los no nacionalistas son anulados política y socialmente, donde los ciudadanos son marginados en función de su pensamiento político. Sé muy bien de qué hablo. Y es que la izquierda a Berchale, a través de Bildu y de sus organizaciones electorales afines, gobierna una veintena de ayuntamientos en Navarra. En nueve de esas localidades, en las últimas elecciones municipales, no pudo presentarse otra lista alternativa a la de Bildu, a pesar de que existe un significado número de ciudadanos que no votaron a Bildu al Parlamento de Navarra. En otros seis casos, algunos de los partidos que osaron plantar cara a Bildu no tuvieron más remedio que recurrir a personas ajenas al pueblo para llenar sus listas, ya que el miedo impidió a los propios vecinos presentarse. No son impresiones, son datos crudos, creo que reales y contundentes. Porque es que, para Bildu, la educación, por ejemplo, no es un servicio público enfocado a ofrecer nuevas y mejores oportunidades a las nuevas generaciones. Es, y leo textualmente lo que dicen en su programa político, la herramienta para la supervivencia de un pueblo, un instrumento de transformación. No hay más que ver. Las últimas publicaciones de los nacionalistas radicales para comprobar sus intenciones. En el último boletín interno de Sortu, titulado Lucha ideológica, se establece claramente que su estrategia pasa por desgastar a Unión del Pueblo Navarro. Sortu quiere a UPN minoritaria, incapaz de reeditar acuerdos con el PSN, inestable y con confrontación interna. Por su parte, Bildu ha hecho un llamamiento masivo a sus militantes que trabajan en la Administración Foral de Navarra para que dificulten al Gobierno de Navarra desde los puestos que ocupan. Les animan, además, a aprovechar los próximos concursos de méritos para cubrir 84 jefaturas de sección con la estrategia de controlar políticamente los departamentos, y ellos dicen textualmente, mediante la elaboración de informes, de propuestas y resoluciones específicas. Y, por último, y lo más grave, para mí, para Bildu los asesinos de ETA son héroes, cuya violencia estuvo plenamente justificada y las víctimas son reducidas a incómodos y molestos daños colaterales. La izquierda berchale, como cualquier otro movimiento totalitario de la historia reciente, difícilmente podrá convertirse en un movimiento democrático. Tenemos la obligación, moral e histórica, de no permitir que en la plena Europa del siglo XXI vuelva a encumbrarse un movimiento de este corte. Porque estoy convencida de que la democracia no es algo que haya llegado a España para quedarse de por vida. La democracia se conquista, se lucha, se trabaja día a día. Y en Navarra somos muy conscientes de ello. Desde que me hice cargo de la presidencia del Gobierno de Navarra hemos puesto en marcha, junto con la delegación del Gobierno de Navarra, un plan para eliminar de manera sistemática todas las pintadas y pancartas que exaltan y que justifican el terrorismo de ETA y que gran parte de los alcaldes de Bildu se niegan a retirar. También hace un par de años y con colaboración con el Ministerio de Interior, con el ministro que hoy nos acompaña, pusimos en marcha un proyecto llamado Relatos de Plomo, para recuperar de manera minuciosa y rigurosa la historia del terror de ETA en Navarra. Para ello, un grupo de periodistas y de historiadores han recopilado todas las acciones de ETA en Navarra desde 1960. La historia del terror de ETA la van a escribir en en Navarra los verdaderos héroes de la democracia, las víctimas, los terroristas, quedarán relegados al más abyecto rincón de nuestra historia. Animo desde aquí al resto de comunidades e instituciones de España a poner en marcha proyectos similares. Y también en las próximas semanas presentaremos una enmienda al Código Penal para evitar que los terroristas, al igual que pederastas o violadores, no puedan acceder a la profesión de profesor. No podemos permitir que, tal y como está pasando hoy en día, una de las personas que colaboró en el asesinato de Tomás Caballero o un dirigente de un grupo terrorista como SEGI estén dando lecciones a alumnos. Es una auténtica perversión del sistema que tenemos que subsanar. Y como este, aún nos quedan muchos más retos por delante que tenemos que seguir afrontando para defender a nuestra democracia y nuestro sistema de libertades. Pero no nos desgastemos en absurdas luchas internas. Los partidos que luchamos día a día por defender la democracia y el Estado de derecho en España tenemos que estar más unidos que nunca. Dediquemos nuestros esfuerzos a hacer frente ideológicamente a movimientos totalitarios que amenazan la democracia y a elaborar herramientas y mecanismos que nos permitan de manera legal evitar la proliferación de los mismos. Luchemos día a día por nuestra democracia. Recuperemos espacios de libertad. Eduquemos a las próximas generaciones en el pensamiento libre y crítico, en la multiculturalidad. Desterremos el odio y la manipulación política en los colegios, en la enseñanza pública. Somos una democracia joven y tenemos que seguir luchando por ella, perfeccionándola. Unámonos para dotarnos de un código penal que evite sentencias humillantes como la de Estrasburgo, que impida eventos atroces y vergonzantes como el de los etarras en Durango, o que castigue claramente cualquier tipo de saltación del terrorismo, de muestras de solidaridad con los terroristas o de humillación de las víctimas que son los auténticos referentes morales de la reciente historia de España. Aún estamos a tiempo de vencer política y socialmente a ETA. Aún estamos a tiempo de recuperar la dignidad y enmendar errores que todos hemos podido cometer durante los últimos años. El reto parece difícil, pero no perdamos de vista que hace menos de 75 años la mayor parte de los alemanes veían con buenos ojos la barbarie o las barbaries cometidas por los nazis en su país. A día de hoy, el nazismo es un movimiento repudiado socialmente por la inmensa mayoría de los alemanes y está perseguido y castigado por sus leyes. Si Alemania logró en menos de un siglo repudiar socialmente y avergonzarse de un movimiento de masas tan poderoso como fue el nazismo, España también tiene el reto y la obligación de desterrar de nuestras vidas la pesadilla totalitaria que ETA y su entorno pretenden imponer. En el momento actual, nuestro porvenir, el porvenir político y económico de Navarra, es un asunto de trascendencia no sólo para los navarros sino también para España, como decía su presentación Manolo Pizarro. Señalaba con razón nuestro fundador, el fundador de Unión del Pueblo Navarro, Jesús Eizpún, que Navarra ha luchado a lo largo de los siglos por defender y mantener su identidad claramente definida y ha tenido que luchar en dos frentes contradictorios. Por un lado, contra una cierta presión centralista que con notable desconocimiento de la realidad jurídica y sociológica consideraba que el estatus peculiar de Navarra era un privilegio que había que desbancar. Y por otro lado, contra una presión nacionalista que pretende la desaparición de la comunidad foral de Navarra para su integración en la comunidad vasca como paso previo a la exigencia de su segregación respecto de España. No pretendo ahora extenderme sobre la justificación jurídica o política de las peculiaridades de la comunidad foral. Prefiero centrarme en resaltar la oposición y la óptica de nuestro particular régimen en contraste con la utilización que otros movimientos políticos realizan realizan de sus respectivas circunstancias peculiares o lo que de forma coloquial denominamos como hechos diferenciales. Y es que para Navarra el disponer de un régimen singular es la forma de integrarse en España, a diferencia de quienes apelan a su peculiar estatus político como pretexto para separarse de España. El sistema foral de Navarra se basa en la plena y convencida aceptación de su integración en España y la participación de todos los ciudadanos de Navarra en el sostenimiento y en el progreso común de la nación española. Navarra nunca ha hecho uso de su singularidad para justificar despego alguno por la realidad española y, por tanto, una vez justificado su respaldo constitucional, su adecuación jurídica y su contribución solidaria, no hay motivo para recelar de las instituciones singulares expresadas en el convenio económico y concretadas en su potestad tributaria. Más al contrario, el apoyo y correcto funcionamiento de estas instituciones conllevan al respaldo de la vocación navarra de pertenencia a una comunidad más amplia que la vincula con el común destino de todos los españoles. ¿Y por qué en este momento actual este asunto es aún más trascendente para Navarra y para España? ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque considero que las tensiones nacionalistas y la complicada situación económica conforman una arriesgada mezcla que, convenientemente aprovechada, está poniendo en jaque la ordenada convivencia que establece la unidad constitucional. En segundo lugar, porque la posición de Navarra como comunidad foral y su singularidad y diversidad, respaldada por la mayoría de sus ciudadanos, constituyen una sólida roca ante los anhelos de la construcción nacional que empujan desde el País Vasco de forma que, si Navarra se pierde para la causa de la unidad constitucional, el problema de España sería definitivamente irresoluble, sobre todo si esto añadimos el desafío independentista catalán. Y, en tercer lugar, porque la complicada situación económica y el pesimismo ciudadano pueden provocar que cobre sentido el último argumento del acoso nacionalista sobre Navarra. Con esto último, me refiero a los motivos que los nacionalistas esgrimieron en los tiempos de conformación del actual Estado autonómico para anexionar la única comunidad que, por razones históricas, ya disponía de un cierto régimen de autonomía. Quienes niegan la existencia de Navarra como comunidad foral integrada en España, alegaron entonces una cierta uniformidad cultural con el País Vasco. Sin embargo, la diversidad cultural de Navarra desarmó, por la vía de los hechos, la pretendida uniformidad cultural. Lo mismo ocurría con la ansiada uniformidad lingüística que anhelaba el nacionalismo, cuando basta con observar el desigual conocimiento y el uso del vascuense según las zonas de Navarra para desmentir tal uniformidad. Eso explica el contante empeño por imponer por todos los medios, fatito esta expresión, por imponer por todos los medios la extensión de la cultura y la lengua vasca, despreciando la cultura propia de las diferentes zonas de Navarra. Pero el último pretexto no fue ya cultural ni lingüístico, sino económico. Un histórico político nacionalista, en el tiempo de las negociaciones que precedieron a la elaboración del Estatuto Vasco, sentenció. Finalmente, Navarra no será viable como comunidad diferenciada. Afortunadamente, el devenir posterior y el progreso de la comunidad foral también desmintieron esta conjetura. Sin embargo, para el nacionalismo radical ha sido una constante perseguir la debilidad económica de Navarra y de sus ciudadanos como paso previo para justificar la absorción por su anhelado Estado Vasco. Si Navarra no es viable, que se una al País Vasco. Y si el País Vasco tampoco prospera, será por culpa de España. Ese es el bucle nacionalista aquí y allá. Sería interminable relatar la lista de iniciativas de progreso para Navarra que los radicales nacionalistas intentan torpedear con la colaboración sumisa, en algunos casos, de los llamados nacionalistas moderados. Se oponen a todas las infraestructuras sin respetar límites democráticos, provocan acciones encaminadas a aumentar el endeudamiento de la comunidad foral, ponen trabas a las empresas en zonas donde gobiernan sin importar el sórdido y gélido panorama del desempleo o el pesimismo que pueden llegar a provocar. Por estos motivos, en la actual coyuntura es imprescindible contribuir al máximo a garantizar la viabilidad económica de la comunidad foral. Y, además, debemos hacerlo en un momento político que tampoco es favorable. No es favorable, porque la fragmentación de las fuerzas políticas y la posición de todas aquellas que se oponen al gobierno foral hace que, en demasiadas ocasiones, los radicales de Bildu, que ya han absorbido Aralar, estén marcando el paso de la oposición. Además, el acuerdo común entre UPN, Fuerza Política Mayoritaria en Navarra y el Partido Socialista, a lo largo de estos años, no solo ha conseguido sacar a Navarra de más de un aprieto, sino que sus pactos han proporcionado buenos resultados a favor de la prosperidad de los ciudadanos de la comunidad foral. Este acuerdo es el camino que debemos retomar. Por más que a lo largo de los años haya habido desencuentros o rupturas y distanciamientos, como los que ahora se empeñan en resaltar los actuales representantes socialistas, debemos empeñarnos en que la visión de Estado prevalezca en el futuro próximo. Y, mientras tanto, debemos continuar, a veces con demasiada soledad, adoptando decisiones complicadas, al igual que gran parte de los gobiernos. Ese camino de la recuperación económica, política y social de la comunidad foral de Navarra, ha de continuar marcado por la eficaz combinación del pragmatismo político y de la firmeza por salvar los principios de orden democrático en los que Navarra debe seguir sentando la doctrina del pacto a la que se ha aferrado en los momentos más comprometidos o complicados de su historia. Decía que Navarra es la roca sólida de la unidad constitucional que tiene en la foralidad uno de los mejores aliados y en ese sólido bloque que comparten miles de ciudadanos es donde debemos estar, donde debe estar el gobierno que presido y donde está la formación de unión del pueblo navarro a la que represento. Muchas gracias y atendería sus preguntas con mucho gusto a partir de ahora. Gracias. Muy bien, pues vamos con esas preguntas que han llegado hasta la mesa a lo largo del transcurso de su intervención, presidenta. Hay una cuestión en la que coinciden Benjamín López del Grupo Panamical de Navarra Televisión y otros periodistas y dice un documento, un documento interno de ETA pone de relieve la intención de agitar la educación e imponer en Navarra el modelo público vasco. ¿Está tomando usted alguna medida a este respecto? ¿Tiene conocimiento de ello? Sí, bueno, este documento se conoce. Ya he comentado en mi intervención que la organización terrorista ETA para saber pues qué es lo que pretende o la izquierda a Berchale no hay más que ir a sus documentos y estamos viendo cómo pretenden utilizar la educación. Es la forma que ellos tienen de ir cambiando la sociedad pero imponiendo su idea y lógicamente en el gobierno de Navarra pues estamos tomando todas las medidas al respecto para garantizar lo que siempre ha defendido Unión del Pueblo Navarro. Pues hemos defendido una educación con la máxima calidad, con libertad, para que los padres puedan elegir en centro. En Navarra yo creo que gracias además precisamente a esos acuerdos entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista tenemos educación concertada para todos los centros privados y hemos conseguido yo creo que tener la mejor educación en España en ese último análisis que se ha hecho de PISA a pesar de que tenemos algunos como estas personas que intentan pues manipular la educación pero hay que dejar claro que la educación en Navarra pues es en estos momentos la que da a los alumnos la mejor formación y yo lo que sí que creo es que tendremos que tomar medidas y aprender de lo hecho incluso si es necesario pues cambiando el código penal y hay que hacerlo porque es que jurídicamente nosotros estamos viendo y sabiendo que no se puede aplicar con efectos retroactivos pero aprendamos para que no vuelva a suceder. Por eso decía que nuestra joven democracia tiene que ir perfeccionándose. Si hay una persona que ha colaborado en el asesinato de un concejal en Navarra y está dando clase bueno pues esto lo sabemos pero qué podemos hacer cambiar el código penal para que nunca más ningún asesino terrorista ningún violador ningún pederasta vamos ya ir ampliar más nuestra democracia pueda dar clase por ejemplo. O sea tendremos que perfeccionar nuestra democracia viendo los hechos. Mariana Gancedo de Televisión Española dice ¿Cómo ve presidenta las diferencias que están surgiendo entre el gobierno y algunas víctimas de ETA tras la anulación de la doctrina Parot? ¿Imagina en Navarra algo similar a lo ocurrido en el homenaje a Gregorio Ordóñez? Bueno pues yo creo que en este momento también tenemos que reflexionar todos y por qué no buscar la unidad la unidad entre todos los que defendemos de verdad los mismos valores. Tenemos muy claro que las víctimas de ETA son los verdaderos héroes de nuestra democracia es normal que pueda o hayan podido tener pues estos sentimientos cuando pues con esa doctrina bueno que ha permitido de alguna manera por eso también digo que no se puede volver a repetir esas sentencias como las de Estrasburgo que las permita nuestro ordenamiento jurídico si hay que cambiarlo el acto de Durango pero quizás tendremos todos que hacer un esfuerzo para seguir estando juntos porque al final cuando nos separamos quien disfruta son los del entorno terrorista de ETA y eso yo creo que no lo debemos permitir ninguno y tenemos que estar unidos todos los partidos políticos porque cuando hemos estado unidos hemos cambiado nuestras leyes y gracias a nuestro estado de derecho es como hemos vencido policialmente a ETA. Luego ojalá nos unamos todos a partir de ahora aprendamos de los errores, aparquemos diferencias y sigamos pues perfeccionando nuestra democracia que hay que perfeccionarla para que de ETA dentro de 50 años pues pase lo mismo que en Alemania con el nazismo. Naroa Balsategui de Radio Euskadi pide si podría especificar las medidas que está tomando Gobierno de Navarra para hacer frente a la manipulación de la izquierda a Berchale en la educación. Pues ya he comentado que hay que hacer medidas de futuro, también respetamos con la modificación del código penal y luego pues se hacen medidas de inspección de material didáctico, de los libros, pues se detectaron ya hace dos años pero esto no lo hemos anunciado, lógicamente pues hasta que no sale lo que está haciendo la propia estrategia de ETA pues hace años encontramos que había bastantes centros educativos con libros que tenían el mapa del País Vasco unido al de Navarra. Es cierto que llamamos la atención a los profesores, a los centros educativos y reaccionaron para no aplicarse lógicamente las sanciones que se pueden aplicar dentro del Departamento de Educación. Seguimos continuamente trabajando con la inspección, colaborando con los propios centros para evitar que se dé esta manipulación pero creo que también hay que hacer actuaciones de futuro. Pero bueno, pues esto es lo que hay y actuar dentro de la inspección y de nuestras normas arregladas. Y Manol Manterola, de Euskadi Radia, dice que dada la polémica generada por el informe realizado por la Guardia Civil sobre el modelo de la educación en Navarra, si va a aprovechar hoy el contacto con el ministro del Interior para pedirle que se haga público el informe y zanjar así dice el periodista las dudas que han surgido sobre su rigor. A ver, yo lo que creo es que en este momento lo único que hay que hacer es coger la documentación que nos está proporcionando la propia banda terrorista o la estrategia de la izquierda berchale. O sea, si de alguna manera se acaba viendo que en la documentación que tienen los presos viene claramente que su objetivo es entrar en la educación, ¿para qué necesitamos más informes? O sea, si coges el documento de Sortu en el que dicen claramente que la estrategia es desgastar a UPN o coges ese documento, que es que lo han mandado a los propios funcionarios de la Administración diciendo que por favor opten a las plazas que ahora se acaban de convocar de jefes de sección 84 plazas para ir pues minando al Gobierno de Navarra desde dentro, pues es que en educación lo dicen ellos. Vamos, no sé, lo veo clarísimo. Si es que no hay más que preguntarle a ellos cuál es su estrategia, si está escrita. Más preguntas. José María Rivas de la Agencia Servimedia dice ¿Le parece una pérdida para el Partido Popular que Mayor Oreja no sea candidato a las europeas? Bueno, yo entre distintos partidos políticos mi total respeto a quienes son los diferentes candidatos, quién encabeza la lista, quién va el primero y el segundo. Yo creo que hay personas magníficas en el Partido Popular, Mayor Oreja es una de ellas y mi respeto total a su decisión personal y a la del partido, en el Partido Popular o en cualquier otro, lógicamente. Jesús Ubeda, de Libertad Digital, dice ¿qué opinión le merecen las llamadas nuevas fuerzas regeneracionistas como Ciudadanos o Vox? Pues que, de alguna forma, también debemos todos reflexionar por qué últimamente en España está habiendo tanta fragmentación o tantos nuevos partidos políticos. Estamos teniendo UPyD, Ciudadanos, Vox. Quizás se está echando en falta en estos momentos una regeneración política que deben afrontar los grandes partidos, como es el Partido Popular o el Partido Socialista. Lo ideal, hacerlo desde dentro. Igual hay personas que ven que hay que dar más pasos y están creándose tantos movimientos. Esto puede tener su parte positiva y su parte negativa. Parte negativa, la positiva ya la comentaba, la negativa puede ser que tengamos un arco parlamentario en el Congreso de los Diputados muy, muy fragmentado. Y cuando hay una gran fragmentación de partidos políticos, al final, la gobernabilidad posterior se complica. Porque allá donde han gobernado, tripartitos, cuatripartitos, la verdad es que ha habido un desgobierno total. Hay países mucho más difíciles de gobernar, como es Italia, que tienen muchos más partidos políticos. Navarra también es más complicada de gobernar que otras comunidades del resto de España, porque tenemos muchos partidos políticos. Esto es riqueza, es diversidad, pero dificulta mucho la gestión en determinados momentos. No lo sé. Igual si tenemos tantos partidos, al final, incluso hay que cambiar el sistema electoral e ir a una segunda vuelta, como hacen en Francia, para que al final, después de unas elecciones, se gobierne. Creo que es muy buena la pluralidad, la riqueza, el ir cambiando nuestro propio sistema, pero al final hay que gobernar, hay que tomar decisiones, porque si no, pues el bienestar de nuestros ciudadanos puede estar en riesgo. Fernando Susaita, de Navarra Semanal, dice «Tengo entendido que su Gobierno quiere llevar la exposición conmemorativa de los 300 años de la Real Academia Española a Navarra». ¿Lo puede confirmar? ¿Por qué han querido llevar esta exposición a Navarra? ¿Es un mensaje político? ¿Le pregunta? Pues yo he tenido el privilegio de ver esta exposición el sábado pasado, con un grupo, precisamente, de navarros, explicada, además, magníficamente por Carmen Iglesias, en Madrid. Y es un orgullo para todos los navarros que la Real Academia de la Lengua Española, pues quien la impulsó fuese un navarro, el Marqués de Villena de Marcilla. Eso, desde luego, sí que es un navarro, o un orgullo para todos los navarros, por nuestra contribución, como siempre, al desarrollo y al bienestar de España. Pero es la primera noticia. No me lo había planteado ni lo hemos hablado. Quizás, a partir de esta pregunta, lo estudiemos. No me lo había planteado. Igual es interesante. Julio Pomés, del Think Tank Civismo, dice «Los ingresos fiscales han caído y no van a cubrir los costes, dice, de un bienestar excepcional en España». ¿Puede explicar si es factible bajar el gasto público no productivo, una reforma de la Administración foral que ahorre recursos? ¿Por qué el Partido Socialista Navarra no ha ayudado nada en ese ahorro? Bueno, pues lo que no cabe duda es que en Navarra, al igual que en el resto de comunidades o en España, pues estamos notando que nos faltan ingresos públicos. Pero Navarra quizás a lo largo de los años siempre ha gestionado sus recursos públicos con eficacia y buscando especialmente economía productiva, porque si había más economía productiva recaudábamos más. Quizás por eso tenemos ese 28% también de sector industrial dentro de nuestro PIB. En estos momentos el Gobierno de Navarra tiene el objetivo de que haya más actividad económica, no solo depende de nosotros, de seguir manteniendo las prestaciones que tenemos, porque es necesario para los ciudadanos mantener la mejor educación, sanidad, políticas sociales. Con unos recursos limitados, pues lo que tenemos que hacer es hacer la Administración más eficiente, adelgazarla. Eso es lo que estamos haciendo. Es una medida complicada, complicada, pero estamos teniendo, pues yo creo, la decisión, porque es duro de reducir el 5%, pues no cubrimos jubilaciones, se hacen menos sustituciones, por eso hemos conseguido reducir ese 5%, que es mucho dinero, además recurrente año tras año, reducir esas personas que trabajan en la Administración, las empresas públicas, los consejos de Administración. Pues Navarra, que es la comunidad de España que más exporta, que más exporta, tenemos un 160 de índice de cobertura, es que no tenemos una embajada afuera, o sea, no tenemos nada, utilizamos la Embajada de España, que también es nuestra. Entonces, reducimos todo lo que podemos, no tenemos televisión autonómica, o sea, estamos intentando adelgazar, ¿se puede? Pues sí se puede. Hemos hecho un esfuerzo enorme, yo mucho más en algunos sitios, ya es muy costoso, muy difícil. Y aquí lo que sí que nos hubiese gustado en este recorrido que hemos hecho es haber estado menos solos, sobre todo porque donde gobiernan los partidos de la oposición, pues están tomando medidas, en algunos casos igual, pues diferentes, pero muy parecidas. Yo no he llegado a entender, sigo sin entender, por qué en Navarra el Parlamento no aprueba que se trabaje 37 horas y media y en el resto de España se trabaja 37 horas y media y nosotros 35. Bueno, pues esto es dinero que podríamos utilizar para activación económica o para reducir las listas de espera. Pues la oposición nos deja solos y esto no lo podemos hacer. Pues bien, a pesar de quedarnos solos en medidas como esta, estamos gastando menos y haciendo nuestra administración más eficiente. Si fuésemos juntos, llegaríamos antes al objetivo. Y ojalá lo hagamos, y no tiro la toalla por conseguirlo. Seguiremos. En este sentido, Carlos López le pregunta si cree usted que la economía española actualmente tiene capacidad para sostener 17 autonomías. Pues si se gestiona bien, sí, por qué no, las autonomías. Yo creo que si ejercemos nuestras competencias, hacemos lo que debemos hacer y no duplicamos funciones, ¿por qué no vamos a funcionar? Yo he explicado claramente la peculiaridad de Navarra para integrarnos en España y si gestionamos, pues al final tendremos que salir adelante. Claro, pues lo que no habrá es dinero para que haya 17 comunidades en España con embajadas en el exterior y con televisiones públicas, por ejemplo. Pues para eso no. Pero con una buena gestión. Yo creo que las comunidades tienen muchas ventajas en nuestro país a la hora de tomar decisiones cercas de los ciudadanos y han ayudado a que España tenga el grado de bienestar que tenemos en estos momentos. Lo que pasa es que tendremos que replantearnos qué cosas hacemos y cómo las hacemos. Y ojalá tuviésemos aquí un gran acuerdo nacional entre todos los partidos políticos, porque al final da igual que gobierne uno que otro, en una comunidad autónoma deberíamos tomar medidas conjuntas o similares, al igual que yo en mi época de alcaldesa recordaba que en la Federación Española de Municipios y Consejos es que nos poníamos de acuerdo en muchísimas cuestiones que hacíamos los alcaldes y daba igual el signo político. Lo que queríamos era mejorar un servicio e intercambiábamos información. Aquí deberíamos hacer lo mismo entre presidentes de comunidades autónomas, incluso con distinto signo. Bueno, pues dos últimas preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo contempla desde dentro, obviamente, la desafección por la política y los políticos que se vive en estos momentos en España? Pues no es nada positivo ni para España ni para las personas que estamos en estos momentos en política que haya este desapego y este desprestigio que lo hay en estos momentos de la clase política. Lo tendremos que asumir como tal e intentar cambiar. No nos queda otra. E intentar, de verdad, pues conseguir que desde dentro los partidos políticos tomemos aquellas medidas que nos hagan recuperar la credibilidad en la clase política y hay que volver a lograr entre todos el prestigio. Pero yo creo que en estos momentos es que están tan cuestionadas todas nuestras instituciones que eso no es bueno. No es bueno. Con lo cual, lo que tendremos que hacer es, ante este problema que tenemos, pues no tirar la toalla y todos ir haciendo lo que podamos para recuperar el prestigio de la clase política porque sin políticos nuestra democracia correría peligro y al final lo que podemos tener es algún totalitario aprovechando esto y liderando unas masas descontentas y perder aquello que nos ha costado mucho ganar en España, que es esta libertad, esta democracia y este Estado de Derecho. Así que por el bien de nuestro país, ojalá recuperemos en los próximos años el prestigio que ahora la clase política pues hemos perdido. Bien, y la última pregunta, la última cuestión hace referencia sin duda al futuro. La fórmula Javi Durra, Navarro, a quien todos conocemos, se dice ¿cómo ven, cómo se sitúan en el mundo nuestros niños y jóvenes, presidenta? Pues en estos momentos están mejor formados que nosotros, tienen también dificultades nuestros niños y jóvenes, pero pues yo creo que ¿por qué no seguir pensando que el futuro pues tiene que ser mejor que el presente? Y con buena educación, buena formación y con buenos defensores de los menores como él, seguro que el futuro es positivo. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ceder la palabra a don Ramón Luis Pérez Blanco, Sales Business Manager de Bete, para que cierre este acto en nombre de los organizadores. Buenos días. Para cerrar el acto, brevemente agradecerles a todos ustedes en nombre de Asisa, Red Eléctrica y Bete, su presencia hoy aquí con nosotros. Gracias al señor Bizarro por su eloquente presentación de doña Yolanda Barcina, quien entiendo que ha compartido con nosotros inteligentes, valientes y concretas reflexiones sobre Navarra y España. Gracias a todos. Esperamos verles de nuevo pronto con nosotros en el Fórum Nueva Economía.